Estamos de vuelta chicos con el partido de Dango contra Lua, ya tenemos tras el bug de las runas el draft hecho de nuevo por completo, los campeones van a ser los mismos, por lo tanto vamos a echar un repaso a la clasificación para ver la implicación que tiene este partido en la tabla porque es el último de la Super Week World, pase lo que pase, Shoulders va a estar primero empatado con Stonbringers a 5 victorias, si gana Lua entraría ahí también con 5, Heracles sigue con 4, al cual puede empatar Dango si gana este partido, son los dos que tienen un partido menos, tanto Lua como Dango, Oxygen, E-Corp y Principality con listas con 2. Bueno, todo muy apretado, recordemos que entran a playoffs 4 equipos aquí en segunda, o sea que no está el corte en 6, que es lo que normalmente tenemos en Superliga, aquí son 4, así que hay que estar ahí arriba si quieres seguir en la siguiente fase del torneo, queda todavía, torneo por delante, la siguiente semana yo creo que es absolutamente clave, Champi, ya lo hemos comentado antes, porque será Super Week también, se volverán a jugar otros 3 mapas más, por lo tanto en, bueno, pues 2 semanas vas a jugar 6 partidos que son prácticamente la mitad, ¿no?, de la temporada. Sí, sí, hay que ver qué pasa, ¿no?, la semana que viene, porque es verdad lo que comentas, Walk, de que esos 2 partidos que quedarían, ¿no?, quedarían 3, de hecho, ¿no?, 2, perdón, después de las 2 semanas de Super Week que tenemos, pues ya poco van a decidir si está prácticamente todo el pescado vendido, aunque de momento la cosa está igualadísima, hemos repasado la tabla, pero la tenemos aquí por si acaso, y es que a veces, Walk, la gente se pierde, como Nano Robot, que está en el chat diciendo que LeBron es el mejor jugador de la liga, pero es que LeBron juega en Super League. Sí, la verdad que Nano está muy perdido, ¿eh?, Nano Robot 92. Espabila. Espabila, hijo. Tienes ya 32 años de hacer, ¿eh?, como yo desde mi año, tú. 32 años. Desde mi año. Hay que espabilar, ¿eh?, hay que espabilar, que a veces… Bueno, es normal, Walk, a veces hay gente que se pierde un poco. Bueno, es que hay tantos días champi de Lola a la semana que ya la gente se pierde, ¿no? No sabes si están viendo Super League o Super League a segunda, total. A veces no se nota la diferencia. Y Rambut es un equipo que estaba en segunda en el año pasado. Sí, es verdad. Y vamos a ver qué pasa aquí, ¿eh?, porque decíamos que debería ser un partido tranquilo, ¿no?, un partido más largo que el que hemos tenido antes, dos composiciones de escalado, que no van a querer demasiada acción en esos primeros minutos de la partida, y que van a estar, bueno, contentos los dos dándose la mano y farmeando. Sí, básicamente, salvo sorpresas, salvo que Aitling la lie o que alguien se vuelva totalmente loco, podríamos hacer tú y yo un podcast, Walk, los primeros 20 minutos de esta partida. Sí, bueno, espero que no sea así, en verdad, y tengamos algo loco, ¿eh? Sí, me gustaría que… Oye, mira, draft de escalado, tal, farmeo, pero… ¿Y por qué no pegarnos? Sí. O yo qué sé, que la lie alguno y se quede por detrás y tengan ahí que intentar… A ver, los junglas que hay sí que realmente quieren pegarse, ¿no? Creo que era el principio, son junglas para gankear, augre algo de acción, los dos chinza como vi, vamos a ver si están traviesos en estos primeros minutos. Ojo al traje de arriba, ¿eh? Manolo que ha salido bastante bien parado, pero Sochi con todo ese sustain que tiene el zag debería estar bien, no creo que se maten en el uno contra uno, algo muy muy raro, ¿no? Tendría que pasar. Claro, no hay mucho misterio, ¿no? O sea, tampoco debería de haber demasiada complicación para el early game de esta partida. Ahora, eso sí, ya te digo, es que depende mucho de los junglas y de lo que pase alrededor de Nasser y de Now, que son los jugadores más relevantes en estos primeros minutos. Aunque Vasco ya está apretando a Macaquinho en la calle central y es que Wolk, aunque la Fir y Oriana sea un matcha de darse la mano y farmear, la Oriana con la bola, los primeros minutos sobre todo, se lo hacen pasar mano a Fir. En la botella debería de pasar lo mismo, ¿no? Aunque es Red la que inicia, pero Afelio y Similio tienen esa ventaja de rango y de sustain que creo yo que les debería de dar el dos parados, de hecho aquí lo estamos viendo. Dual ha perdido el curar, pero ha tenido la sangre fría suficiente como para ganar el tradeo. Sí, la verdad que estaba ahí aguantando y recibiendo todo el daño mientras Hazel estaba pegando precisamente a Fede. Se pone agresivo Macaquinho ahí y cuidado arriba porque también tenemos varios golpes y es que Shotsi buscaba el tradeo, pero de nuevo sale bien parado Manolo Gap de ese intercambio. Hablabas de la Oriana antes, ¿no? Y es cierto que Champi en los primeros minutos es un campeón, fíjate, aprovechando el rango de la bola, el daño que tiene no está tan mal en nivel 3, 4. Cuidado porque te pone hasta arriba y debería ser bastante más peligrosa que la Ciro ahora mismo, aunque también sería raro si se matan antes de nivel 6. Sería raro, sería muy, muy extraño ver ese tipo de acción y en la calle superior es que creo que no quiero ni verlo. Ese da contra Horn, Shotsi no debería perder ni la pasiva casi, ¿eh? Ojo aquí en medio porque llega Nasser a ayudar a Macaquinho, precisamente. Sí, vamos a ver aquí. Como que lo está pasando mal, pero no el gankeo ni nada. Ayudarle a pusear la oleada para que vaquee, ¿no? Sin más. Sí, pues está en un lío tremendo. Ahora, Vasco muy bien, ¿eh? Y en uno para dos, incluso. Sí. Y fíjate la oleada tan grande, ¿no? Que ha metido aquí bajo la torreta el equipo de Lua. Esto le va a permitir a Hassel marcharse para base, a no ser que Guachón bebe aquí y le quiera cortar el back, pero va a perder bastante vida por intentarlo. Ni siquiera ha hecho eso. Ha intentado cazar a Dual y lo ha conseguido. Destello por parte del support, el daño que no va a ser suficiente. Dual que se va a quedar muy, muy tocado y ha perdido el hechizo de invocador viejo arriba porque Manolo va a tener algo de problemas y es que entraba Nau con el puñitazo, pero aguanta mucho este Orchampi. Sí, por mucho que lo intenten, ¿cuándo crees tú que va a ser la primera Sangre Walk? Yo creo que la vamos a tener al minuto 8, voy a decir. ¿Minuto 8? Sí. Muy pronto. Y es temprano, sí. Pero veo que tienen ganas de gankear, sobre todo Nau. Sobre todo Nau. Sí. Ya la he buscado arriba. A Dual le han sacado el flash. Ya, Vasco en medio está fuerte. Sí. Además, eso está haciendo que Nasser tenga que perder el tiempo en la calle central, ¿no? Y se vaya a quedar un poquito por detrás. Aunque ahora mismo está por delante el farmeo. Y ojo aquí en el dragón, ¿eh? Que se podría liar. Podría llegar a esa primera Sangre. No, que encuentra de momento el puñetazo. Wachon me ve en un lío. Va a tener que quemar el destello. El support de Dango. Se queda literalmente un golpe. No, lo ha rematado de milagro. El Aphelios al otro lado del muro. Dragón para Lua Walk. Vale, yo creo que la primera Sangre va a ser en el siguiente Drake. Sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Porque van a ir a fight a bloc. Yo no sé. Es que confío que Nau limpie toda la jungla, va que vaya a medio y lo maten. Más macaquiño, ¿eh? Con Landa de Choque y tal, yo creo que el daño da de sobra. Vamos a ver. Es un triple. Pueden pasar mil cosas. Pueden hacer cosas muy diferentes. Hazel también le veo susceptible, ¿eh? Sacar esa primera kill. Ahora Wachon bebé no tiene destello. Sí. Cuidado no venga vía la Bolden, ¿eh? También puede ser. Cuidado no venga vía la Bolden, que Oriana tiene prío. Esto puede pasar. Esto es muy factible, ¿eh? De hecho, otro que no tiene destello es dual, ¿eh? Los dos supports que no tienen ese hechizo de invocador y son, bueno, pues candidatos ahora mismo a morir por primera vez en el partido. Manolo, que rota el río. Se come unas papas. Ya se empiezan los kevins. Parece que les va a dar bastante prioridad. Dango a estos objetivos neutrales o simplemente va a hacer uno y se va a ir a Kinaser. Como estamos viendo que es cada vez más habitual. Parece que se va a quedar. Quieren los tres, champi. Sí, quieren los tres, ¿eh? Mira qué raro ver esto, pero tiene claro Dango que van a querer aprovechar los kevins. Además, si la partida se alarga, esos kevins luego te pueden servir, ¿eh? Para hacer un push grande. Pero precisamente el quedarse tantos ratos en los kevins va a hacer que Nao pueda encontrar a Nasser, que tiene que abandonar esa zona. Destello para prolongar el puñetazo. Se ha visto raro en el espectador, pero ha conectado el knock-up. Flashea también Sozzi. Va a llegar aquí Walt. La vamos a tener. Primera sangre para el moquete. Minuto 7 de partida. Mucho antes de lo que esperábamos, llega esa primera sangre de dominos para Lua Gaming. Y es que a Nasser le ha podido la codicia por los kevins. Y además, B se va a quedar uno. No contaba yo, ¿eh? Que 10 en tanto prioridad a esos kevins. Ahí está B que consigue uno. Así que deniega la posibilidad de que Dango se quede los 6. Y va a seguir en su jungla, farmeando con bastante ventaja. Y con respecto al chinzao. La kill, la primera sangre para Tak. No la quiere sin un campeón, ¿no? Como el moquete. Así que bueno, en ese sentido Lua, que podría haber salido un poquito mejor parado, pero nunca le hace asco, evidentemente, a la primera sangre. Aquí la ventaja de Puseo es para Lua en la calle inferior. Aunque están respetando muchísimo. Fíjate que Hassel aquí no se quiere ni acercar, ¿eh? A lo le ha dado respetando todo el rato el rango por sí. O HMB quiere entrar encima de él. Pues no parece que vaya a querer iniciar de momento. Pero sí que Lua parece el equipo mejor postulado en el early game, ¿no? Han echado ya Nasser de los dos objetivos neutrales. La prio en medio está pesando y mucho. Fíjate de nuevo Vasco. Aquí zoneando a Macaquinho. Le saca ya también 14 Minions Wall. Y esa diferencia en medio. Se está trasladando a la jungla. Y es lo que ha significado también la primera sangre para el ZAK. Por lo tanto, se traslada a la toble. Vamos a ver, ¿eh? Qué pasa aquí. Porque Nasser se está dejando caer por la parte inferior. Justo cuando Hassel parecía que se ponía algo agresivo. Nasser ahora sí va a ser descubierto por ese War que había colocado en el Tribus. Así que la Volding de Lua no debería tener problemas. De hecho, está llegando a la zona Nau. Lo han visto también, diría. A la jungla lo están pingueando, al menos, en el minimapa. Así que vamos a seguir sin acción. Se baquea Vasco en la calle central. Champi buscando casi el primer objeto. No lo va a tener todavía de milagro. Así que, oye, minuto 9 al que vamos a llegar. Un asesinato, poca acción. Sí, poca, poca acción. Esa kill yo creo que le vale a Lua para relajar un poco. Han sacado lo que querían. Ahora podrían estar un pelín más tranquilos. Aquí en la Volding van a stunear a Hassel. Llega también la ultimate de Smulder. Está rotando Nasser. Fuerza el destello de Hassel que está en un lío tremendo. Lo va a intentar Nasser. Eso sí, no tiene flash el Xin Zhao. Por lo tanto, con el apoyo de Dual, gana espacio Hassel. Pierde el equipo de invocador. Pero fíjate que incluso se ponen agresivos en el 2 para 3. Sí, sí. Y es que estaba llegando Nau al río. Lo que pasa es que Dango sabía esto porque tenía visión en el pixel boost. Así que se marchaban para atrás. No querían saber absolutamente nada antes de que llegase esa bi. Incluso Oriana estaba rotando hacia la parte inferior del mapa. Y ahora está volviendo directamente hacia la calle central Sochi. Muy agresivo en la parte superior con mucha ventaja de farmeo. Incomodando aquí a Manologa para que no pueda farmear todos esos minions bajo la torreta. Y a punto de reclamar ya la primera placa en esa calle superior. Vemos como Vasco vuelve a la calle central. Muy cómoda también la Oriana. Bastante ventaja de farmeo. Fíjate que saca ya unos 7 minions, que es un poquito más que una oleada. Y tiene todavía esa entera por farmear. O sea que van a ser incluso más. Son 12, 13 ahora mismo de ventaja para la Oriana con respecto al acero. Pues sí, es una ventaja muy muy grande. En la bolding lo siguen intentando los de tango. Y Dual con un chupinazo se ha quitado de encima a Wachon bebé. Y Nasser yo ya no sé si está ayudando a sus líneas a pushear. Está taxeando él para recuperarse. No porque no está recogiendo los minions, ¿no? Pero me refiero a que hayas tenido que ayudar en medio a pushear. Que hayas gankeado dos veces la bolding. Y sí, has quemado el destello de Hazel, obviamente. Pero tienes también que ayudar al smolder a aliviar presión para vaquear. Y mientras tanto, no estás pudiendo farmear ningún objetivo neutral. No es que sea una partida especialmente mala de Nasser. Tal vez sí que puede ser cuestionable la decisión de quedarse en esos kevins que le ha costado la vida. Pero es que tiene Lua, prio en top, prio en medio y prio en bot. Claro. Jugar como jungla en esa situación es muy complicado. Se está sacrificando para ayudar a sus líneas. Y además de quedarse por detrás él, sus líneas también van por detrás. 15 minions en medio para Vasco. Y abajo, bueno, no son tantos. Son tres a favor de Hazel, pero también se ha quedado una placa. Ojo con esto, porque es el segundo dragón de la partida. El primero se lo ha quedado Lua, que ya lo había empezado este también, pero no lo ven del todo claro. Se tiran para atrás y es que Dango estaba llegando a la zona. Parece que Dango quiere puxar primero la calle central y luego ya veremos qué va a sacar el dragón. Veremos, ¿no? Si Dango es capaz de plantar cara esta vez en el objetivo neutral. Obviamente creo que les favorecen no empezarlo, como habían hecho ellos en el anterior. Así que ahora sí que han conseguido amedrentar parcialmente al equipo de Luan. Tienen que retrofeder el conjunto gallego, que se agrupa aprovechando también la presión que origina Hazel en la boldlane. Escondido en el tribus ese xinfao. Mientras Shotzi va a sacar una placa en la calle superior. Es la segunda ya para él. Veinte minions de ventaja sobre Manolo Gap, que tiene el Rooker Caénico. Pero la verdad está sufriendo mucho al puro uno contra uno. La primera sangre, por supuesto, juega bastante en favor del moquete. Aquí cuatro jugadores de Dango presionando la bolde. Hazel recordemos que no tiene flash, así que tiene que andarse con mucho cuidado. Pero claro, esto le está dando una libertad a Vasco en medio. Y está Shotzi, que ha rotado desde todo. O sea, está en los cinco de Luan por el Dango. Manolo tiene teleport, ¿eh? Quizá lo puede gastar si quiere aquí un 5 para 5. Teleport a medio directamente de Macaquinho. Se lo va a cortar dual, incluso con la Q. Así que no va a poder recoger la oleada de medio. Tampoco viene a pelear Dango el dragón. Así que, bueno, no van a sacar absolutamente nada. Y es Shotzi el que está puseando medio y el que quiere reclamar placas. También las va a reclamar aquí Manolo Gap, que se ha llevado dos en la parte superior. Incluso parece que quiere la tercera. Pero esto le sale muy mal realmente, ¿no? A Dango, fíjate que son 2.000 de oro de ventaja ya para Lua. Y también dos dragones a mitad de camino del alma. Bastante mal, la verdad, Wall para el equipo de Dango. En general, todas las jugadas están siendo favorables para Lua. Obviamente, es una partida de full late game. De ahí que estos minutos de partida no sean tan relevantes. Pero Lua tiene ya 2.000 de ventaja. Algo que, obviamente, pues, le sitúa por delante. Le sitúa más cerca del alma de dragón. Y, en general, con beneficios para poder llevarse la partida. El tema está en que esta ventaja se va a ir diluyendo conforme pasen los minutos. No porque no escale Lua, que va a seguir escalando, ya que ellos están contentísimos con ir ligeramente por delante. Sino porque a minuto 50, pues, va a depender de quién juegue mejor esa partida. Sí, completamente. Ojo con esto, ¿eh? Porque luego empiezan los Kevin. Recordemos que se ha quedado uno antes y ahora, pues, parece que quiere tres más. Así que serían un total de cuatro. No serviría, ¿no?, para sumar ni cinco ni seis, que son realmente los importantes. En un minuto sale el heraldo, que eso sí que va a tener más importancia, Champi. Y es que, normalmente, es un objetivo que los dos equipos sí que hoy quieren quedarse. Y que, incluso, vienen a pelear. Están por la zona aquí. Guacho, un bebé y macaquiño, pero no siquiera van a poder entrar. Viene aquí la cobertura, la bolín de Lua, para que su jungla pueda asegurar el último Kevin. Ahí lo estamos viendo. Así que, oye, tranquilidad. De momento, sigue en 13 minutos y medio tan solo una kill en el marcador. Pues sí, solo una kill para Lua, pero una kill que vale bastante. Y, sobre todo, las ventajas que no son kills, como las placas, como los Kevins, como los dragones. Es lo que yo creo que juega más en favor de Lua. Aparte del farmeo, donde van por delante, todos menos el AD Carry. En el Ophelius, que tampoco está nada mal. Además, lleva una preferencia. Por lo tanto, con eso debería de compensar. Ahora que... Bueno, está tranquilo. Está muy, muy tranquilo. Partida, prácticamente, soñada para este tipo de campeones, ¿no? De escalado, donde no te han matado, donde te han dejado libremente farmear. Has podido, incluso, rascar alguna placa. Y sin mayor complicación. Sochi sí que se lo está pasando un poquito mejor, ¿no? Con ese asesinato que ha sacado. Las placas de arriba. Ahora el daño que está haciendo aquí a la torreta. Recordemos que ya hemos pasado el minuto 14. Así que no hay placas. Y las torres, que son mucho más frágiles, no se la va a quedar entera, creo. Porque está ya Manolo ahí para defenderla. Pero la ha tenido que dejar muy, muy tocada. Claro, y esto es lo que decimos, ¿no? Que puede ser relevante la ventaja de oro que tiene Lua para este tipo de jugadas. Es decir, para invertir esa ventaja y generar más ventaja con cosas como la primera torre. Pero parece que lo que quieren pelear es este heraldo de la grieta. Podríamos tener teleport de Manolo Gap. Lo va a utilizar. Pero parece que se lo quiere cortar Sochi. Sí, sí. Consigue cortarlo el zag. Iniciará con todo Wachon BB cazando a dual. Le defiende. Bien Nao con el puño. Uno por cero de momento. La kill para Vasco. El heraldo que lo va a asegurar Hazel. Macaquinho con la falange imperial, pero su jungla ya ha muerto. Y se va con todo Nao. Con la definitiva. Buscando un Macaquinho que con el destello se refugia bajo la torre. El heraldo es también para Lua. La jugada es muy favorable para ellos. Y aquí podrían intentar divear a Macaquinho. Salta, zag, falla todo. Hasta el destello con la ultimate para que el daño de Oriana sea suficiente para acabar con un Macaquinho que no tenía destello ni maneras de escapar. Dos a cero para Vasco. La torreta que podría caer también. Y la jugada es tremendamente favorable para el conjunto gallego. Guachón, bebé. Cuidado, amigo. ¿Dónde te estás metiendo? Torre también. Primera de la partida. Aparecen los bounties. Cae la de top. Son 5.000 en una jugada prácticamente. Es que ha sido muy buena, ¿no? La jugada. Aparte de asesinatos te ha dado el heraldo y te ha dado dos torretas. La de medio y la de la top lane. Y el heraldo que no lo has gastado. Así que probablemente suponga otra torre más. Veremos si es la de boto. Una de tier 2 que te dará incluso más oro para seguir acelerando una partida que se te ha puesto muy, muy de cara. Porque recordemos, los dragones también se los ha quedado Lua. Vasco además va súper fedeado. TP aquí con el blue. Sabiendo que mantiene destello. Recupera la ultimate. Objeto y medio de cara al siguiente dragón que sale en un minuto. Vas a poder pelear. El FAQ defiende en top. Teniendo TP. Porque él ha cortado el de Manolo Gap. Y el dive en medio lo ha buscado andando. Es decir, él ahora puede jugar el Wixet. Puede defender esta torre. Si es que llega. Porque la verdad tiene que limpiar la oleada. De hecho lo va a hacer aquí con la E. Y en caso de que su equipo empife el dragón, él puede TP. Mientras que si está aquí y fede. Claro. Van a jugar sin small de los de otro equipo. La torre esta la tira sin heraldo. Porque Vasco tiene toda la prio. Es otra torreta para Oriana. Es más oro para Oriana. Que va a mantener la presión aquí en medio. El Aphelios puxea en su calle central. Y el FAQ en Wixet es indiveable. Es que aunque le divees, tiene la pasiva. Sí. No lo va a ser por el Wixet. Va a plantar aquí la torreta. Y menos mal porque yo creo que estaba planteando quizá un posible heraldo. Aquí en la calle central el equipo de Lua. Quieren hacer ese cosplay los de Lango. Pero vamos a ver aquí qué inventa Sotsi en el Wixet. Porque como digo, tiene la pasiva. Le quieren tirar la torreta en la cara. Ha limpiado la wave. Van a buscar la torre. Ha caído relativamente rápido. La verdad, Fede le ha pegado un buen golpe a esa torreta. No hay nadie de Lua que vaya a dudar al FAQ. Que está aguantando mucho. Se defiende con las manos locas. Pero acaba cayendo. Esta debería ser la primera kill para Dango. Eso sí, Lua con el heraldo. Se lleva la torre de la calle central. Y ha estampado el heraldo contra la torre rota. Sí. Algo raro ha pasado ahí, ¿no? En cualquier caso es una kill a cambio de la torreta de tier 2 de medio. Que no está nada mal, ¿no? Sigue acelerando la partida Lua. Ha sacado 5.000 de oro en nada. Aparte del tercer dragón están a tan solo uno del alma champi. La partida que decíamos parecía que iba a ser larga. Si sigue así, Lua yo creo que la va a cerrar relativamente rápido. Y los de Dango que han sacado. La kill sobre Zac. Y el bounty de la torre de top. Que no está nada mal. Lo que pasa es que el crossplay no es un crossplay que tomes porque tú quieras tomar. Te ves obligado a ello. Una vez ya te han sacado tanta ventaja como la que dispone el equipo de Lua. Que ha podido también tirar ese tier 2 con el heraldo. A un dragón del alma ahora Lua Gaming. Con a Felios en una muy buena situación. Sobre todo la Oriana. La Oriana va volando. Sí, sí. La Oriana va a nada de completar el segundo objeto de la partida. Así que va relativamente fuerte. Hombre, si lo comparamos con el Azir que todavía tiene uno. Debe tener bastante oro, eh. Yo creo que en el bolsillo el Azir. Pero aún así la diferencia es tremenda. Vasco que está hoy teniendo un grandísimo partido. Muy, muy serio. Muy, muy cómodo con la Oriana. Ahí se va aquí al Azir. Bueno, pues no tenía tanto, eh. Ha comprado simplemente... Ah, un par de libritos. Vale, vale. Va a buildear Zonias, eh. Segundo objeto. Quedado aquí con Nasser que se da la vuelta. Quiere iniciar. Madre. El smite. En general está bastante cómodo. Plantean también la presión en la bolding a través de la felios. El dive que lo quiere buscar, Shotsi. No tiene pasiva. La pérdida al top. Landa de Shocker bastante buena. Un golpe más a Kiño que con la falange imperial los ha metido bajo la torre. Llega la definitiva de Smulder. Van a ser dos kills para Dango. Y es que te decía, Wolk, que aquí Lua no debería de buscar mucho más. Pero han querido ir a por el dive. Sí. Que no les ha salido bien. Han querido jugar agresivo. Y ojo porque le han dado una kill a Zir y otra a Smulder. De este Wachon BB. Le va a cortar el vaca Dual aquí. Cuidado con esto. Tiene la protección de Vasco que no cuenta con demasiado mana. Pero lo suficiente para proteger aquí a su compañero y salvarle la vida. Además, Dual tenía también destello. O sea, aquí Wachon BB lo máximo que podía sacar era flash por flash. Y más teniendo en cuenta que Azir estaba muy tocado. Y no le iba a seguir macaquiño en ningún momento. En una zona donde además no tenían visión. Ha muerto el ZAK. Ha muerto la VIH. Es verdad. Son dos kills para Dango que les permiten recuperar algo de oro. Sobre todo el Smulder. 197 minis. Dos objetos. Y quiero ver cuántas cargas tiene ese Smulder porque va muy bien la partida. La verdad. El tío. Sí. Está jugando bien. Pero los que tienen que aguantar, los que tienen que morir para Dango no han muerto. Que son Vasco y Hazel. O sea, no han podido reclamar el shutdown. Ellos siguen farmeando. Ellos siguen escalando. Ahora otra torre con Mountie. La verdad es que Dango está apretando. Está remando. Está intentando escalar la partida. Tienen todavía win conditions. O sea, la partida no está over ni mucho menos. Pero Dual ha estado jugando muy bien esta salida de Wachon. Vamos a ver qué pasa con el siguiente dragón, que sería alma para Lua. Aparte de las dos kills que ha conseguido abajo Dango, también han sacado los ejercicios de invocador de Aphelios, que no los va a tener para la pelea del dragón. Eso puede ser importante. O sea que vamos a ver por qué Dango, de ganar esa pelea ahí yo creo, Champi, que podrían volver al partido definitivamente. Si ganan esa pelea, fin por fin. Y más si Fede, que sí que tiene los ejercicios de invocador y que ha llegado el segundo objeto, puede seguir escalando, puede seguir consiguiendo cargas y se lleva alguna de las kills. Tenemos pausa. Vamos a ver qué sucede, porque no sé muy bien. Batería de los cascos. Ah, bueno. No debería tardar mucho. No hay Chrono Break, ¿no? No. Chrono Break no hay. Bueno. Volvemos atrás a cuando esos cascos tenían batería para que los enchufe. Espero. 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 Hemos tenido ya un remake de runas, por favor. Sí, es verdad. Hemos tenido ya… Fíjate que el tercer partido ha sido muy rápido. Igualmente vamos por delante de ahora, ¿eh? Sí, sí. Bueno, son las 9 y 5 ahora, ¿no? Por eso. Tendría que estar empezando más o menos, ¿no? Este partido estamos al minuto 20. Y esto estará casi acabado, sí. Así que es verdad, Wolke. Vamos a terminar… Hoy no nos podemos quejar, ¿eh? 9 y media. Bueno… Antes… A ver, es que por decir esto, igual vamos a un partido de… Es que a esta partida igual le quedan todavía 30 minutos. Sí, que sí, que sí, que sí. Es que esta partida… Creo que hemos gafado, ¿eh? Es que esta partida igual… Creo que hemos gafado, ¿eh? Oye, para enchufar un cable o unos cascos se tarda tanto. ¿No lo tenía por ahí? ¿Lo estaba buscando en el cajón? Claro, es que igual no lo encuentra, ¿eh? Bueno… Igual no encuentra el cargador, porque… Bueno, pues… A ver, tiene que estar a mano. Quiero decir, si tú juegas todos los días en ese ordenador, salvo que los cascos sean nuevos… No será la primera vez que lo cargas. Pero, Champi, es que… También te digo una cosa… Eh… Cárgalos antes de entrar a la partida, ¿no? Bueno, eso ya… Se viene la partida meado, cagado, y con los cascos full arteria, tío. Es que, además… Es una cosa… O sea, me estoy quejando aquí un poco por el nivel y tal. Es una cosa que a mí me pasa. Eh… Yo en el PC… Sí. Juego a los shooters con mando. La gente me odia por eso, pero yo vengo de Call of Duty, soy un niño rata y juego así. Eh… El cable con el que conecto el mando al ordenador es el mismo con el que cargo los cascos. Vale. Y ha habido Befes que he dicho… Chavales, no me queda batería de los cascos, me muteo del Discord, porque… Porque tengo que jugar, o… Si quieren tenerme en el Discord, perfecto. Desconecto el mando, a partir de ahora soy malísimo. Juego con… Ya… A ver, lo que puedes hacer es seguir jugando con el mando y entrar al Discord con el móvil. Ah, es otra fe. O algo así. Es otra fe, pero ya es pocha. Porque además no puedes cargar los cascos en ningún momento. Ya, ya, ya. Mientras sigan jugando, esos cascos no se cargan. Hey, comprad otro cable, tío. No, no. Es muy cutre. No sé. Es que se me rompió el del mando y dije, pues entre los cajos para el mando. Ya, ya, ya. No, no, es muy cutre, es muy cutre. Por eso me ha recordado un poco a la anécdota. Digo, ostras, esto me pasa y esto llevo así un año y medio, eh. Joder. Un cable que en el chino vale tres euros. Sí, sí, sí. No, no, es terrible. Yo la verdad que odio las cosas con cable, eh. Yo todo lo que pueda tener inalámbrico lo prefiero. Ya. Bueno, solo tengo los cascos inalámbricos. Claro, claro. Pero el cable te hace falta igual para cargarlo, por eso digo. Bueno, los míos es que tienen como un… No sé, como una peana y dos baterías. Estás usando una a la vez y cargas la otra. Ojo aquí porque le van a cargar a Nasser, eh. Con absolutamente todo vasco que saca otro asesinato. 3-0-1 para Orianna, buscando ya el tercer objeto. Así que es gof, porque mientras cargas una, usas la otra. Nunca tienes que enchufar nada, ¿no? Sí, eso es lo que parece que está haciendo Lua. Mientras llegan a Orianna, a Felios que también está escalando y el nanchor que lo quieren empezar. Vaya cazada que le han metido a Nasser, el pobre hula de Dango, que no está pudiendo jugar la partida. Dango podría terminar 0-3 esta Super Week. Del 3-1 al 3-4 y descolgarse por completo por la pelea en la parte alta de la clasificación, incluso peligrando su situación de play-offs. El nanchor que lo empiezan, lo quiere pelear Dango. Está entrando rel por el lateral. Wachonbebe que recibió el castigo de todo Lua. Wachonbebe solo contra el mundo. Wachonbebe que se muere. La kill para Hazel. Salta Shotzi a un golpe. Hasta la definitiva. Aguanta gracias al escudo de Orianna. La kill es para Vasco. Va Caquiño con la faranja imperial, pero Hazel acaba con él y el nanchor. Es para las vacas, Wachonbebe. El bufo de nanchor que cae del bando de Lua. Son ya casi 10.000 de diferencia. Hablábamos de que podía irse esta partida a minuto 50, pero la verdad no tiene pinta. No tiene pinta y no va a ser el nanchor lo único que se va a quedar Lua, porque van rápidamente hacia el dragón que ha spawneado justamente ahora y va a ser alma de nube para ellos por si tenían poca ventaja. Pues ahora un poquito más champi. Hablábamos de los hechizos de invocador de Aphelios que no los iba a tener para la siguiente pelea. Ni siquiera le ha hecho falta. Doble kill para Hazel que está volando. Lo ha completado el fil infinito, va buscando el tercer ítem y ha podido pegar completamente gratis en esa pelea. Le pinta muy mal el partido a Dango. Sería la tercera derrota consecutiva. Sí, sí. La tercera derrota en esta Super Week. No solo el nanchor, va a ser alma de dragón de nube para Lua. El alma que cae. Lo aseguran sin oposición. Y bueno, no han abierto el mapa, pero es que van ahora por ellos. Esa torre de tier 2 se les había resistido previamente, pero creo que ya está. Ahora ya no. No necesitan diviar ya. No, la verdad que ahora mismo lo tienen todo de cara, sinceramente, ¿no? Está a nada del Rabadon, eh, Vasco. Qué partido está haciendo con la Oriana. Más cómodo imposible. A mil de oro de ese Rabadon. Así que en el momento que caiga la torreta y un par de oleadas más, tendrá el sombrero de empresario, lo cual ya prácticamente va a poder one-shotear a todo el mundo. Cuidado con la bola, porque la han pisado un par de personas ahí sin respetar nada. Y la onda de choque está disponible en Oriana. Cae la tier 2 de la bold lane y siguen empujando la oleada bufada por el Nasr. Vamos a ver qué pueden hacer, porque amagaban con rotar hacia medio. Y es que está empujando Sozzi la oleada del carril central. Va directamente hacia la parte superior ahora, porque transiciona el resto de su equipo precisamente a esa oleada que él ha dejado empujándose. La verdad es que da miedo, eh, Wall, que en la bola de Oriana no te puedes acercar. Pero es que aunque te mantengas a distancia, Zak salta sin miedo, se mete en medio de todo el mundo y la Oriana ya se encarga de darle precisamente la bola para que la entregue a su destino. El top laner de Lua, que la verdad está sacando mucha rentabilidad de ese counterpick de Zak en la calle superior, se ha llevado la third load, ha dominado en línea y ahora está siendo clave en todas y cada una de las peleas para su equipo. El 3-1-9 que se mantiene en el marcador, llegando a minuto 25 de partida. La torre de tier 2 de top que va a caer, ha caído previamente la del carril inferior. Sigue haciendo daño Lua con el Nasr, trata de aguantar Dango como puede, buscando un escalado de Smolder que está ya cerca del tercer objeto, pero demasiado lejos, demasiado tarde para lo que necesita su equipo y aún no ha conseguido las 225 cargas de la pasiva. A minuto 25, Sozzi que amaga con entrar, creo que lo ha estuneado Guachón Bebe, lo cual ha impedido que salte, pero me da la sensación walk de que no quería saltar. Es inmortal, aquí Sozzi muchas veces simplemente cargando el salto del Zak, pues zoneas al equipo rival porque tiene que respetarte por sí, te da por tirarte hacia adelante. Parece que no querían entrar aquí los chicos de Lua, que se dan por la jugada, se van a ir a comprar, llega el Rabadon ahí, segundo intent también para Nau, a punto de llegar el tercero para Hassel, la partida prácticamente es sentenciada. El tema es este no wall que dices, vale, me baqueo ahora, me doy por satisfecho. ¿Qué he sacado de esta play? Pues dos torres de tier 2 y el alma de nube. Es un powerplay de Nasr que no está nada mal, más el Nasr por supuesto, en el que ha sacado alguna que otra kill. A Sozzi no lo están viendo, pero lo respeta Dango, saben que está por la zona, no hay ni un solo ward aquí, Guachón Bebe que va al face check tembloroso. Y Sozzi lo que está haciendo es invadir, no se muestra en bot, no se muestra en ningún lado, pero fíjate que Guachón Bebe ha puesto el ward y ha tirado la W defensiva por si había alguien cerca y es un ward que está en un arbusto donde hay un guardia en el control. Es decir, la visión la va a seguir dominando Lua, no puede Dango salir prácticamente de su base. La diferencia de ítems entre los midliners es brutal. ¿Macaquiño tiene una Macedonia ahí? Ya, ya, ya. Bueno, el Zonias lo tiene ya casi, ¿no? Pero yo creo que en lugar de completar el Zonias, como no ha gastado la activa del brafalete, ha dicho, va, me empiezo otra cosa. Sí, puede ser. Me empiezo otra cosa y se ha hecho la joya de la plaga, pero tiene ya... El Zonias casi. Ay, Macaquiño, pues que no ha utilizado todavía la activa del brafalete de la buscadora. Tenemos ya el primer objeto mejorado en Smolder. Sí. El ha mejorado Manolo Gap, llegando a minuto 26 y medio, a nivel 14. ¿Y de verdad que cuánto le queda a Fede? No le tiene que dar mucho. ¿Para las 225 cargas, dices? Sí. Pues no creo que le quede demasiado, por el bien de su equipo. Lo necesitan ya y no sé ni siquiera si es demasiado tarde, porque la ventaja es absoluta ahora mismo para Lua, que si se les da bien la siguiente pelea, champillo, por lo que pueden cerrar. Y en un minuto y medio sale Nasser y en dos minutos sale Edragonacion. O sea, que no va a tardar mucho, yo creo, en llegar. Aquí tienen que limpiar visión, los de Lua. Creo que Dual tenía la lente en cooldown, pero ha conseguido dango poco a poco, con mucha paciencia, con mucho cuidado de no liarla, colocar visión en esa zona inferior de la jungla, hasta el punto en el que Shotzi cargaba el salto y lo veía a dango para poder retroceder, El puño de Nau también para marcar territorio, para cortar distancia, pero que en ningún momento se atrevía a activar la definitiva. Entiendo que Lua tiene el dominio y el control absoluto del mapa, de ahí que vayan a tener mucha ventaja cuando aparezcan un minuto el Nasser, pero tienen que andarse con el juego con esto. Si pelean, cuando ya han aparecido objetivos neutrales, si les sale mal, es un liado tremendo. Quiero decir, pelear ahora tiene el riesgo de, bueno, estoy peleando un poco por nada, voy a forfar por encima de mis posibilidades o por encima de lo que toca realmente. Prefiero hacerles venir al Nasser, pero el hacerles venir al Nasser tiene el riesgo también de que, si esa pelea no te sale bien, te pueden robar al Nasser. Sí, es verdad. Y también es cierto que les das un poquito más de tiempo para que completen quizá algún objeto que tengan ahí a mitad de hacer en el inventario. De hecho, acaba de llegar Navori para Fede. Pues ahí está. Y Macaquiño yo creo que debería tener… Hombre, antes del Nasser no, porque sale ya, pero antes de la ganación debería tener otro ítem completo. No sé qué buscará. Hombre, mismo el Zonias. Yo creo que lo tiene completo 100%. Lo que podría llegar también es el nivel difícil para Macaquiño. Así que Dango, pues no está nada incómodo con lo que ha sido el desarrollo de los últimos segundos, de los últimos minutos de partida. Aunque, por supuesto, están por detrás por todo lo que ha sucedido anteriormente y más cuando el chinfado. Creo que este punto es prácticamente un fero a la izquierda. De ahí que lleva el corazón al lado de segundo objeto y con una capa negatrón está buscando. También las resistencias mágicas. Va a intentar ser lo más tan que posible. Y entre él y el Orn, a Fer de Frontline, junto con la Rail. Es que es triple Frontline para el otro card. Ojo aquí porque está Sotsi limpiando visión por aquí. Está todo Dango pingueando por la zona porque se creen que debe estar todo el equipo, pero no, para nada. Están en la parte contraria. Es que se va a quedar el Nasser completamente gratis Lua. Y quedan 25 segundos para que salga el Dragon Anciano. Por lo tanto, llevan perfectamente para luchar ese objetivo. Lua no tiene prisa. Sabe que se puede hacer aquí prácticamente sin oposición. Los dos objetivos neutrales más fuertes del juego. Y Dango tampoco tiene prisa porque no lo hay quien liar y saben que pelearlo es prácticamente imposible. Pero aquí, si sigues esperando, si sigues esperando, te vas a morir literalmente de aburrimiento. Zack que carga el salto. Lua que no pelea. Quieren sacarlos de la zona, denegarles visión. Y en el Dragon Anciano es donde Dango va a querer pelear. Porque saben que el buffo de Nashor es muy molesto. Si el otro equipo presiona, pero en el Dragon Anciano no influye para demasiado. Aunque Sotsi está aquí colado. No lo ven al Zack. Ahora sí. Podrían buscar el engage. Encuentra el ángulo Sotsi para poder entrar. Macaquiño en un lío. Tiene que gastar el zonias. También el destello. Va a saltar con todo el Zack. Entra directamente sobre Macaquiño. Nasser que lo defiende con la definitiva. Encuentra el combo de las manos locas. Han explotado a Macaquiño con la vigilia de Lunar de Ophelios. Y ahora la pelea es un 4 contra 5 en favor del equipo de Lua. 2 por 0 ya para Lua. Hazel que suma una doble. Salta Sotsi de nuevo. Encuentra a Nashin Fao. La ultimate de B directamente sobre Fede. Que flashea para ganar distancia. Pero el puñetazo. Consigue Hazel. Sacar la triple. Gracias a ello precisamente. Baquea donde puede aquí Nasser. Se marcha para base. Pero esto podría ser partida walk. No quieren ir ni al Dragón Anfiano. Saben que entre Nasser y Manolo Gap no pueden defender esto. Y que con el Nashor podrían cerrar la partida. Yo creo que acaban. Porque son 20 segundos hasta que resulten Macaquiño. Y fíjate cómo tienen las estructuras. Los chicos de Lua que quieren la quinta. Que quieren empatar en esa primera posición de la clasificación. Caen las torres de Nexo. Se intentan acabar con Nasser. También zoneando simplemente Nau por lo que veo. Porque el resto de sus compañeros no quieren saber nada. Han tirado las torretas. Y van a tirar ahora en el Nexo. Ahora sí, champion. 30 minutos. Se acabó la partida. Se acabó lo que se daba. Es la quinta victoria para Lua esta temporada. Pues ni tan mal. Porque además venimos de una partida. En la que ha querido jugar una composición muy orientada del early game. El equipo de Oxygen. Y la partida no ha durado mucho menos que esta. O sea, Lua con una compu de escalado. Han ido generando ventaja desde el principio de la partida. Asegurando dragones. Y al final han cerrado con paso firme. Ha sido una paliza, la verdad. Sí. La verdad que ha sido muy, muy decantado. Mucho más de lo que esperábamos. Muy pacífica. Muy metódica. Nuestra típica paliza que dices, ostras, que los han matado 200 veces. Pero sí que hemos visto una partida en la que, bueno, la impotencia tiene que haber sido brutal para Dango. Que no podían hacer nada en el mapa. Ya. Dango, por cierto, que con esta suma tres derrotas consecutivas. La Super Week muy mala para ellos. Y eso que estaban bien. Porque al principio, yo me acuerdo, venir a comentar el lunes. Y ellos estaban 3-1 en la clasificación. Muy cómodos. Ahí en primera posición empatado, si no recuerdo mal. Sí. Y decíamos, cuidado con este equipo. Porque además, viendo los nombres, te suenan todos. Alguno como Nasser, incluso, ¿no? Estuvo en Superliga. Sí. En el pasado. Son todos españoles. Sí. La verdad que pintaba muy bien el equipo. Y no sé muy bien qué ha pasado Champions, pero se han venido un poco abajo. Literal, eh. Es que Wolk, como dices, es un equipo que estaba primero empatado, 3-1. Y para que veas lo que es este formato, lo que es la Super Week, lo hablábamos con Knicks, ¿no? Te afecta mucho, se juega casi la mitad de la temporada en tan solo dos semanas de competición. Mientras que durante el resto de la temporada juegas un partido a la semana, un partido cada viernes. Y ahí Dango estaban cómodos. 3-1. Pero perder estos tres partidos consecutivos en la Super Week les hace hundirse en la tabla. Y hundirse bien, ¿eh? Porque con este marcador de 3-4, Dango duerme fuera de play-offs. Sí. Están fuera de play-offs a una de la última posición. Porque el resto tiene todo. La última posición, la cuarta, que es de Heracles. Ahora mismo que tiene cuatro victorias. Una más que Dango, como decíamos. Pero la situación, ya te digo, mucho más favorable a Lua que con la victoria que acaba de conseguir. Suma cinco. Sí. Y empata, ¿no? A Soldiers y Estorbringers en esa primera. Bueno, la semana que viene va a dar un poco de buena. Hay que decir, la semana que viene, si se les da bien, son otros tres partidos y puede cambiar la liga muchísimo de aquí al domingo de la semana que viene. De hecho, Lua tiene partidos bastante asequibles, te diría, la semana que viene, ¿eh? Oxygen comijo. E-Corp. E-Corp. Y... Heracles. Soldiers tiene... Mira, contra Estorbringers, duelo directo. Uno de los dos va a perder. Así que Lua, en ese sentido, va a salir favorecido si hace los deberes. También Heracles se los va a cruzar. Y Oxygen comijo también se va a cruzar con Soldiers. Bueno, si son ocho, ¿no? Entonces, al final, se van a ir cruzando prácticamente entre ellos en estos partidos de Superliga Segunda. Y es que cerramos la Super Week. Este ha sido el último partido con pocas jugadas memorables, pero alguna de ellas. Tiene que haber sido la mejor jugada. Wall, probablemente, en una de las últimas peleas. Donde aquí, efectivamente, Lua ya tiene el alma de nube. Y es la última fight, porque es que peleas, en sí, ha habido pocas. Enganchan aquí a Macaquinho, ¿no? Con la ultimate de... Que ha gastado al Zener. Con el puñetazo de Bi. Gasta al Zener, luego el flash, pero Sol sí está perfecto desde los picuchillos para saltar. El Aphelios ha pegado completamente gratis. Y aquí, bueno, pues la vi que iba a saltar encima de Fede, que no ha podido hacer, ¿no? Demasiado, la verdad, con el dragón, que ya se notaba, ¿eh? Que empezaba a pegar, que iba bastante bien farmeado. La verdad que ha sido una partida tranquila para él, pero no ha podido ponerse por delante. No, no han podido y no les ha permitido prácticamente jugar el equipo de Lua, que ha sido relativamente dominante, la verdad. Muy buena partida de Lua Gaming. Sí, la verdad que me ha sorprendido. Para bien en este sentido, porque decíamos, ¿no? Va a ser una partida tranquila. En cierto punto, en los primeros diez minutos, lo ha sido, ¿no? Teníamos solo un asesinato. Era muy, muy tranquilo el mapa, como podíamos prever. Pero luego se ha acelerado y en el momento que se han agrupado, la verdad que Lua ha sacado mucha, mucha ventaja. Viene un protagonista a hablar con nosotros. Dual, que va a estar aquí en la última entrevista del día. ¿Qué tal, Dual? Enhorabuena por la victoria. Oye, os hemos visto un nivelazo hoy. Hola, hola. Muchas gracias. La verdad que sí. Viniendo del último partido que jugamos, se agradece tener otra partida calmadita y ganarla así bastante limpio. Y tan calmadita, ¿eh? Tú estabas cómodo en esta partida con el pick de Emilio, que te ha tocado y un poco con los drafts que hemos visto. Luego el FK, los dos equipos jugando front to back, jugando escalado. Es verdad que habéis conseguido ventaja muy pronto a través de los invades a Nasser, ¿no? Y castigar también la falta de chifos de invocador de Watson BB en alguna que otra ocasión. Pero eso ha sido una partida con muy pocas kills, una partida muy metódica. Hasta el punto de que os han regalado el último Nashor y no podía hacer nada el equipo de Dango. Estaban totalmente anulados. Sí, al final los dos hemos optado por composiciones de front to back y es donde creo que el Emilio sobre todo brilla bastante. Porque me han hecho baneo de Nautilus y he dicho baneo a Blitzcrank y si cuela, le piqueo a Emilio. Y ya está. O sea, le piqueo a Emilio. Ha colado. Yo no me quejo, yo callao. Y me quedo con esto y ya está. O sea, tienes prio de bot, escalas muy bien y te puedes mover mucho más fácil que la rel, que está un poco más bloqueada. Y luego pues han trolleado un poco en el primer dragón, creo que era. Y ya a partir de ahí la partida no está muy en sus manos, que se diga. Tenemos que trollear un poco para que puedan jugar. Y ya está. Oye, Duval, no te voy a engañar. Nosotros nos hemos venido aquí esta semana de primera. No conocemos bien a algunos equipos. Y yo hablo con muchos de ellos o con todos y todos me dicen que son los mejores. Hablo con Soldiers y dicen que son top 1 indiscutibles. Tom Brink es lo mismo. Hablo con Osigen, con mi hijo, que van últimos. Y Nix me dice que son el mejor equipo de la liga. Dime tú, ¿sois vosotros el mejor equipo de la liga o quién es? A ver, creo que más de uno está un poco de Lulu. Pero viendo que es un formato de mejores de uno es difícil saber quién es el mejor equipo de la liga. Eso es así. Y creo que en cuanto a bloque de equipo y llegando a los mejores de tres, creo que tanto Stormbringers como nosotros seremos los contenders a llegar a las finales. Eso también es así. Y creo que el resto de equipos pueden tener un nivel parejo, pero les faltan algunas cosas. Creo que algunos tienen carencias en el carril inferior, en el superior o en macro. Hay más liadas, por así decirlo. O por lo menos es la sensación que me da. Luego, que sea otra cosa ya, pues es otra cosa. Pero la sensación que me está dando es que de cara a los mejores de tres, los que más pondremos, por así decirlo, leña al fuego, seremos nosotros y Stormbringers. Y veremos qué tal, Soldiers. Oye, estamos viendo equipos que están teniendo muchos problemas con el tema de la Super Week. Nix nos comentaba precisamente que a Oxygen le ha afectado bastante el hecho de terminar 1-2 y que forwayaron un partido de casi una hora el otro día. Pero en concreto a Dango, que os habéis enfrentado a vosotros, yo creo que es al que peor le ha sentado junto con Principality. Pero me refiero, ellos llevan 3-1. Han perdido los tres partidos en esta Super Week y de repente van 3-4 y están fuera de play-offs. Y tú no las estás ni siquiera contando como un contender a la liga una vez lleguen los play-offs y más después de enfrentaros a ellos. Te quiero preguntar un poco cómo lo ves tú desde dentro, porque la semana que viene es otra vez igual y esta semana no os ha tocado, pero tal vez la semana que viene os afecte a vosotros. A ver, creo que en ese punto al final dentro de lo que es nuestro bloque tenemos entre otros AMI con bastante experiencia y creo que eso ayuda bastante en cuanto a cómo llevar bien los mejores de las Super Weeks, por así decirlo, o más partidos a la semana. Y a lo mejor, no sé, por falta de experiencia o porque hay más rookies o por cómo se desarrolla el grupo, pues les afecta más o les cansa más. Pero bueno, no creo que necesariamente sea eso. Simplemente pueden tener una mala semana y que otro equipo haya estado mejor y ya está. Entonces, es que es muy difícil valorarlo en un mejor de uno. Pero bueno, yo estoy contento con el rendimiento del equipo. Creo que las dos únicas partidas que hemos perdido han sido un poco hacernos un tiro en el pie nosotros en los primeros minutos de la partida y en el draft mismo. Entonces, por ahora, estoy contento con que las derrotas que hemos tenido no han sido realmente de decir, uff, es que son mejores que nosotros, por así decirlo. Ya. ¿Y qué crees que le ha pasado a Dango precisamente para FF3 esta semana? A ver, sinceramente no lo sé porque no he visto mucho sus partidos. Hay que ser sincero. Pero no sé. O sea, esta partida es lo que te digo. Han sido fallos muy básicos del tipo hacerse un dragón sin prioridad y a partir de ahí pues te toman la partida. Entonces, si tienes estos fallos básicos, sí que es verdad que un equipo que vaya más enchufado a la Super Week te va a comer. Y es lo que hay. Oye, Dual, no sé si estás viendo la Superliga, pero... Sí estoy. ¿Tú crees que estás donde te mereces o crees que podrías tener un Wiko en la Superliga que tenemos esta temporada? Creo que podría hacer un chrono break a la off-season, ¿no? Y a lo mejor algunos equipos se replantean ciertas decisiones, pero es lo que hay. Y yo lo dije cuando fiché por Lua, no me viene mal un split un poco más calmado. No quiere decir que Segunda me esté aquí tocando las narices ni nada, pero sí que no es un nivel tan exigente como puede ser Primera. Entonces sí que me viene bien un split calmado después del añito que he tenido con UCAM y con Guasones, sinceramente. Y ya luego veremos qué para el futuro. Yo ya lo he dicho, subiré a los chicos a Primera y ya se verá. Bueno, veremos, ¿no? Porque según hablas, igual puede pasar que no termines el año siquiera con el equipo de Lua. Obviamente el objetivo es que es el ascenso, pero aún queda muchísimo para eso. Muchas gracias por pasarte por aquí, por hablar con nosotros un rato y suerte la semana que viene con la Super Week. Muchas gracias por tenerme, otra noche más y nos vemos la siguiente Super Week con un 3-0, esperemos. Ah, estamos igual. Hoy no hemos hablado del rabo de la vaca, ¿eh? Casi. Estamos un poco mal tranquilos. Chao, chao, chao. Ahí teníamos al support de Lua, que también tiene confianza y ganas de subir a Primera. Me has dado un susto, me ha dado un susto, Champi. Pero bueno, lo que vamos a dar nosotros ahora es el MVP de este mapa. No sé muy bien quién se lo va a quedar. La verdad, Vasco, para mí, no ha estado mal, pero se lo van a dar Nau. Bueno, Nau lo ha jugado también bastante bien con la Félix, es complicado. Una partida tan de macro. Sí, Shotzi ha estado bien también. Una partida tan lenta, de macro, de decir, oye, escalamos, jugamos luego las fights. Yo estoy contigo, creo que Vasco ha sido clave en las peleas con la Oriana. Pero es que es eso, Shotzi también ha sido muy vistoso, son campeones que al final en fights destacan mucho. Pero las failures en base al daño, estar ahí también, llevarse las kills, pues a veces también no se puede llevar el MVP. Vamos a echarle un vistazo a lo que ha sucedido en el día de hoy, porque ha terminado la jornada, ha terminado la Super Week. De hecho, Walt, no vamos a tener Superliga Segunda ya hasta el martes que viene, este fin de semana, que no hay leg y por tanto no tenemos nada en el VP. Qué raro decirlo, pero no hay nada. Qué raro, ¿no? Y hoy hemos tenido un Stombringers contra el Ackless Gaming que han ganado los de la H. Shoulders contra Ekorp, victoria para los anicantinos en un partido que sorprende, teniendo en cuenta que Shoulders estaban en la parte más alta de la clasificación. Y Ekorp hundidos en la tabla. Les va a venir bien, la verdad, esa victoria. Les da oxígeno, que precisamente es lo que ha conseguido Oxygen Kumijo, ganándole a Principality. Y acabamos de vivir este tango contra Lua Gaming con victoria para los de las vacas. Oye, las predicciones que me han ido para nuestros compañeros, porque por lo que veo fatal, el público, que está dominando la primera y la última, que la han acertado. Y en medio, la verdad, que ha fallado todo el mundo menos Toad, ¿no? Sí, Toad se lleva las dos últimas, el público, la primera y la última y el resto una. Sí. El resto la del Lua y Noa casi ni eso, que ha puesto Dango, no se llega a tirar el triple de Heracles y hubiera acabado de vacío. Es verdad que, obviamente, el Soldiers Ekorp es el canal solar, nadie contaba con eso, pero el resto de partidos pudieron haber caído para un lado o para el otro en equipos que estaban igualados en la tabla, que estaban en general muy parejos y que la semana que viene se la juegan. ¿La semana que viene qué partidos tenemos? Lo vamos a ver ahora mismo. El martes arrancaremos con ese Lua Gaming contra Ekorp, Dango, Stormbringers, Principality, Heracles, Soldiers, Oxygen, Kumijo. El orden todavía no lo sabemos, ahí lo veis, que no está establecido, así que no sé cuál será el primer partido ni el último champi, pero hay partidos interesantes. Lo veremos, pero de momento esos son los partidos, el orden ya se decidirá cuando se decida precisamente todo lo de la Super Week, así que recordaros, chicos, que la semana que viene volvemos con más League of Legends, con Superliga Segunda, martes, jueves y sábado, perdón, martes, viernes y sábado, y Superliga Primera, miércoles y jueves. Va a haber League of Legends entre semana hasta que vuelva la LEC y el fin de semana no hay LEC, así que nos vemos el martes. Muchas gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores por acompañarnos una jornada más de Superliga Segunda, grande dominos, ahí apoyando, y muchas gracias a todos los que nos habéis seguido desde casa en esta jornada de viernes. Disfrutad del fin de semana, nos vemos en la semana que viene, nos vemos el martes, y pasadlo bien, chicos. Chao, chao. Un abrazo, chao.